bienvenido al podcast de la revista medicina y salud pública no se pierda nuestra entrevista exclusiva con los médicos y expertos más relevantes para la medicina y la salud pública en puerto rico y el mundo en los últimos meses cinco confinados de la cárcel las cucharas de se han muerto de aparente sobredosis de droga confirmó la secretaria de corrección hablando con la revista de medicina y salud pública la licenciada ana escobar hizo el señalamiento al tiempo que confirmó que se trata de confinados que están consumiendo drogas al interior de prisiones algunas de en unidades de máxima seguridad en medio de la pandemia cuando se supone que estén aislados y no están recibiendo visitas de sus familiares escobar señaló al respecto estamos en un proceso de investigación de la situación ocurrida con él pero tengo que también mencionar que como parte de todo el trabajo que hizo los compañeros del área de salud correccional utilizaron narcan en este confinado este medicamento se utiliza cuando se hay se tiene sospecha de que esta persona haya consumido sustancias controladas así que de ser cierto claro que el protocolo de muerte emitido por el instituto de ciencias forense pueda certificar o no de que esta persona fallece como consecuencia de consumo de sustancias controladas pues en efecto hubiese sido entonces una sobredosis de manera muy lamentable porque nosotros hemos estado insistiendo tanto en la población correccional como en los las actividades que llevamos a cabo para evitar el contrabando y el posible trasiego de drogas en las instituciones correccionales es triste que esta situación pues ocurra nuevamente por eso pero no es la primera vez no es la primera vez y creo que hubo cinco casos anteriores de reclusos ahí en la misma cárcel las cucharas que también murieron de sobredosis eso es así secretaria tenemos cinco confinados que han fallecido que estamos esperando el resultado del protocolo de muerte y en los cinco casos hemos tenido la necesidad de utilizar este medicamento narcan significa que estos cinco casos en algún momento presentaron algún tipo de sintomatología con el consumo de sustancias controladas ¿y cómo pasa eso en una cárcel en donde no había visitas hasta los otros días? tenemos varias situaciones ocurriendo dentro de esa institución y otras instituciones que también lo hemos identificado por ejemplo tenemos la situación que ya hemos ocupado tres drones esos drones en los tres se consiguió sustancias controladas y esos drones han estado acercándose a las berguitanas de esta institución correccional y han sido avistados también recientemente sobrevolando esta institución y áreas bien cercanas a las mismas nosotros hemos también activado lo que es la utilización de la unidad canina la K9 los tenemos asignados en turnos de 24 horas para que se lleve a cabo registro a toda persona que entra a la institución correccional sea empleado o contratista porque familiares visitantes no estamos recibiendo nosotros también hemos llevado a cabo todavía las visitas todavía las visitas no están activadas en las cárceles secretarias todavía no todavía no próximamente para el mes de mayo esperamos que se reanuden las mismas pero hasta el día de hoy pues todavía estamos observando todas las recomendaciones médicas que nos ha dado el departamento de salud sobre ese particular la situación de los cinco confinados trasciende luego de que el pasado fin de semana un recluso de 33 años de edad natural de las piedras que fue acusado y convicto por la muerte de dos policías y que cumple una condena de cumplía una condena de 137 años falleció en la unidad de seguridad máxima de la cárcel las cucharas de ponce el complejo correccional del sur del país provocando una alarma y una alerta sobre seguridad pública porque qué está pasando en esa cárcel y en esas unidades en donde mueren confinados de sobredosis si se supone que no tengan acceso a las drogas porque no hay ni siquiera visitas que puedan estar llevando drogas a las cárceles del país este es un reporte especial para la revista de medicina y salud pública mi nombre es Luis Penchi y y y y y y